Bueno, Ezio, seguimos aquí entonces. Esto lo grabo apenas terminé el capítulo anterior, así que seguimos. Se supone que esta secuencia debería tener ocho misiones, así que vamos andando rapidito nomás. Pero el caso es que fracasé, y ahora soy el hombre más buscado de Venecia. Pues creo que estás de suerte, porque estamos en carnaval y todo el mundo va por las calles con la cara tapada. Por eso estoy aquí. ¿Tienes una máscara para mí? Claro, seguro que tengo algo por aquí. ¿Puedo escogerla? Gracias, amigo mío. Yo también tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Más páginas del Códice! Esto es bastante complicado. Parece un diseño nuevo, Ezio. Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja. Diría que es una especie de arma de fuego, pero tan pequeña como un colibrí. ¿Eso es posible? No tengo ni idea. La fabricaré para averiguarlo. Bueno, eso me sirve, Galeta, el cañón oculto. ¿Ya lo fabricó ya? La buena es por aquí. ¿Dónde había una puerta aquí? ¿Dónde había una puerta aquí? ¿Dónde había una puerta aquí? ¡Gracias! Me parece que sí funciona ¡Otra página del Códice! ¡Qué emocionante! ¡No! ¡Toc! ¡Toc! Me has hecho un gran favor, fratello Macherto, pero estoy seguro De que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos ¿Tiene algo que ver con el nuevo Dogo? Marco Barbarigo Te diría yo, amigo Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio Últimamente le he visto en compañía de Bueno, amigos comunes Yo lo buscaría en el sur, en el distrito de Dorso Duro Pregunta por la hermana Teodora ¿Una monja? Bueno... Lo es, sí, a su manera Y hecho, hoy no puedes ir armado por la calle Gracias, Leonardo Respecto a esa máscara ¡Leonardo! ¡Leonardo! Marco y Dante Barbarigo ¡Toc! ¡Toc! Todavía estoy goteando Antonio, tenemos que hablar ¡Echo! ¡Echo, auditore! Teodora, te presento al hombre Con más talento de toda Venecia Madonna Perdón Hermana Teodora ¿No te consideraba un tipo tan religioso? Depende de tu concepto de la religión, hijo mío No solo hay que dar alivio al alma de los hombres Ven con nosotros, Etzio Tómate una copa con estas damas ¡Aaah! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! Pero si es verdad que posees tantos talentos, Etzio ¡A por él! No, señora Cuidadito Que nos venimos recién conociendo Cuidadito tú ahí Linda el agua ¿Quién demonios eres tú? ¡Aléjate de mí! Oye, pero esa bomba va muy rápido ¡Lo juro! ¡Ajá! ¡Allí, allí! ¡Allí! ¡Allí! ¡Cogedle! A mí no, ¿eh? ¡Basta, noble campeón! ¡Piérdete! ¡Miradía! ¡Miradía! ¡Pedazo de mierda! ¿Dónde está? ¡Esos pies tan rápidos serán lo primero que le cortemos! ¡Ajá! ¡Allí, allí! ¡No, allí! ¡Está abajo! ¡Está aquí! ¡Eres mío, vecino! ¡Vamos! Aproveché de llegar aquí, ya que estábamos en las mismas. Estad atentos, mercaderes que comercéis con especias de oriente. Una nueva tasa será impuesta... ¿Y a ti qué te pasa? Yo no fui, yo no le hice nada. No me diga nada de mí. ¡Toc, toc! ¡Ja, ja, ja! A ver si te conseguimos una máscara. ¡Ojo! Ya, señores, esto ya me gusta más ya, ¿eh? ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí. Perdóname, pero ¿cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor. ¿Y aun así regentas un burdel y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello. La forma en que practico mi fe y lo que hago con mi cuerpo son decisiones que solo yo puedo tomar. Como a muchas otras jóvenes... Bueno, eso que estaba todavía... Ah, pensé que era un gato. ...que los creyentes de esta ciudad me decepcionaron. Los hombres llevan a Dios en su cabeza como una idea, pero no lo sienten en su cuerpo ni su corazón. Los hombres deben aprender a amar para obtener la salvación. Mis chicas y yo les enseñamos a hacerlo. Como ninguna iglesia admitía mis ideas, cree la mía propia. No es muy convencional, pero mis cuidados fortalecen el corazón de los hombres. Y endurecen otras cosas, me temo. Exacto. Nexto. Como现os. ¡SGIÑORES, ¡SIÑORES! ¡SIÑORES! ¡Todos, por favor! ¡Los Juegos del Carnaval van a empezar! ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Este año, como todos, la Máscara de Oro permitirá entrar a una sola persona al baile privado de nuestro amadísimo dono. ¡Animaos para conseguir esta excepcional recompensa! ¡Venid y competid! ¡La persona que venza en todos y cada uno de los cuatro juegos será invitado personal del Dodo esta noche! A ver si lo consigues, Ezio. Bueno, que hacer cada uno de los cuatro juegos. ¡Este puede ser el desafío! ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego! ¡Favorito! ¡Señoras! ¡El juego consiste en lo siguiente! ¡Todas las damas del distrito llevan lazos! ¡Vuestra misión es obtenerlos! ¡Quién consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo estará un paso más cerca de la Máscara de Oro! Vale, vale. Conseguí el lazo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Esa sale encima, tonto, pero un puñetazo. ¿Tenéis algo para mí? Ven a mí, eh. ¡Qué guapo! ¿Le importaría darme unas, eh? Catorce lazos tengo ya. Hola, señoras. ¿Te importaría darme un brazo? ¡Eh! Me cagaron. Consiguió 28 lazos. Ya tenemos ganador. Has conseguido más lazos que ningún otro, demostrando que eres el favorito de las damas. Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa. No, 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 no. Chau 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 chau. Salto de aquí. ¿Quién es el siguiente? Bienvenuti, bienvenuti. Bienvenuti. ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? Diversos obstáculos os aguardan. El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. Empezad cuando estéis listos. El primer concurso que bata el récord estará más cerca de la máscara de oro. ¿Qué hay que hacer? No. No sé si no. ¡Suscríbete al canal! 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 ah o bueno imposible ah no, cagué ¿dónde está? sale, sale encima, sale de encima intentaremos que sigas un respirador y una pena acabar demasiado pronto con alguien tan ilustre como tú hoy no puedo no, 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 no y este cómo corre tan rápido mira Es imposible Mira para donde fue No, no puede ser Pero ay, ay, que ha hueonado Está ahí mismo Pero puede que es tonto No, no puede ser Pero qué, está igual, yo sí la tenía yo No Bueno, es la única forma de cagártela porque si no, no vaya a llegar y no la alcanzáis y el buen corre demasiado rápido Menos mal, tuve que sacrificar la armadura, pero si no, no iba a poder hacerla Tenemos un ganador Has capturado la bandera del enemigo sin perder la tuya Demostrando que eres un guerrero sin parangol El premio está cerca Bueno, no sería necesario tener que conseguir la otra, digo yo, no sé Pero es que son más lerdos estos Combate, dale nomás Puxa la hilotatoria Puxa la hilotatoria El juego es muy simple Pues solo tiene una regla No hay armas Luchad hasta que solo quede un hombre en pie Vale, vale ¿Serás tú o tú? ¿Quién ganará la máscara de oro? ¡Dale! ¡Entre! 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 ¡Aaah! Estoy deseando ver como tus vísceras se secan el sol. ¿Puedo echármelo aquí aprovechando? ¿Puedo? Entra, entra, entra. ¡Vale! ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? Lea nada en la máscara a otro, güey. ¡Bien! ¡Tenemos más combatientes! ¿Hay una espada? Ya ver sería mucho. No quieres jugar duro, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 Lo siento, Ezio. No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas. ¡Ah! Pues haberlo pensado. Hermana, nos dijiste que te avisáramos y veíamos a ese rotínculo que robó la máscara de oro. Pues se dirige a la fiesta del Dogo. Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la máscara. ¿Cómo? ¿Matando a ese pobre estroncho? Sí. Ya sabes lo que está en juego. No. Si lo matas, cancelarán la fiesta. Y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara con sigilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara. Va bene. Puedo hacerlo. Bueno, será, pues, no sé. ¡Ah! ¡Oh, hay que faltar ahora más encima! En mi tienda solo vendo ropa a la Austin Ford. ¡Oh, que tengo plata ya! Perdón. Es tantísimo. Debería recuperar la armadura, pero Filo ya no lo hice. Ahí viene el tonto del pueblo, mira. Buenas tardes, señores Gracias Sí Y convierto en papilla tu estúpida cara De manera de verte, estás siempre Buscadme No 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 Hola al agua Pero weón, si no hay nadie, ¿cómo si no ven a nadie? Si no miro no están Ahí vienen otra vez ¿Otro mercader? No lo parece Bueno, en serio era eso, eso era todo, buggearlo Bienvenidos a la fiesta más importante del año Haya paz o haya guerra Prosperidad o pobreza Venecia siempre celebrará su carnaval Merda No va a bajarse de la marca Tendré que nadar hasta aquí Yo no lo haré Te van a descubrir Entonces mi amor Paso hasta... Espera Esta noche Para celebrar nuestra grandeza Las luces de Venecia Iluminarán el cielo Usa la misma arma Con la que detuviste al asesino Con las explosiones casi no se oí Si lo haces bien ¿Podrás salir? Tendré que nadar hasta... Yo no lo haré Te van a descubrir Entonces me abriré paso hasta... Espera Lo siento No estoy listo Nunca se está listo Que la muerte sea piadosa contigo Requiescati, Pache No te escaparás Ha No te voy ajar ¡Muy bien hecho! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Eres un héroe. Debes de estar agotado. Ven y relájate. ¡Ah! El salvador de Venecia. ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, hijo. Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax. Lo sé. La verdad es que mis dolores son tan fuertes que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. Eso se puede arreglar. ¡Chicas! Señora, yo no sé si está buscando alivio y relajo de ella. Yo creo que de usted. Pero bueno. ¿Viste? Terminó la secuencia 9. ¡Lo sabía! ¡Viva! ¿Este quién es? ¡Exio! ¡Exio! El señor Antonio quiere hablar contigo Gracias por el recado Vale, vale Bueno, Exio, dejémoslo por aquí entonces Yo creo que hemos estado bastante bien Terminar otro capítulo Bueno, eso lo podemos hacer después, entremedio, no sé. Pero por ahora, dejarlo aquí y en el siguiente ver cómo podemos continuar. Así que cada vez va quedando menos, ya estamos en la recta final, yo creo. Bueno, nos vemos en la siguiente, Ezio.